¡Hola! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Misos! ¡Manuel! ¿Cuántos años cumple Emanuel? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Fueve Manuel! ¡Un reaño feliz! ¡Son ocho! ¡No son siete! ¡No son seis! ¡No son cinco! ¡No son cuatro! ¡No son tres! ¡No son dos! ¡Son uno! ¡Vamos! ¡No son tres! ¡No son cinco! ¡Vamos! Gracias.